muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a este segundo capítulo de show park vamos a ver puñetazo pedo poco más ven gatito gatito qué mierda vale vale ahí hay un pómulo está bloqueado también podemos hacer por aquí se puede subir arriba vamos a subir arriba que hay aquí no se puede hacer casi nada para que hay un arma o algo vale 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 no sé qué hago aquí a ver algo se podrá hacer aquí no absolutamente nada ven gatito donde está el gato de los cajones me sonó haberle dado a un gato no me sonó haberle dado a un gato vale vale soltar subimos ya eso lo hicimos no sé qué tengo que hacer me estoy volviendo un poco crazy me estoy volviendo un poco crazy a ver hay que sepa cerrar vale 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 yo creo que hemos explorado casi todo habla con super craig en la casa de craig super craig en la casa de craig vale tenemos que ir para allá ya sabemos cuál es nuestra misión irnos bien lejos hombre hasta que me adapto un poco al juego la verdad que no está siendo difícil solo que he querido ir hasta el máximo del mapa a ver te quieres hacer una foto conmigo vale si me tiro un pedo no me va a dejar hacer una selfie con él obviamente mapa vale nos estamos acercando por ahí no se puede cruzar por ahí no se puede cruzar a ver como llego a la casa de super craig veamos cuidado ojete estos son niños de secto son los seres más viles y malignos que conocen los superhéroes sois estúpidos cualquiera sabe que la madre de Kayfer tiene las mejores tetas tío no hables de las tetas de mi madre ¿por qué no me obligas caramujón? ¿quieres ir al cine? puede que salgan tetas en Wonder Woman las palis son estúpidas vamos a jugar al baloncesto los niños de secto son demasiado poderosos para ti novato sigue andando ni los miren ¡eh! mirad de ese estúpido mocoso de cuarto pírate de aquí atontado vale ¿qué eres? ah espérate ¿qué he hecho? soy contenido sancionado es cubierta de peligro pero la casa bonita la voy a hacer trae a Crunch no ahora mismo no quiero jugar a nadie voy a darte una paliza y luego se la daría a tu estúpida rana las ranas no tienen culo tienen cloacas cometa te cubre que los cielos viene la justicia es muy tarde para hablarlo cállate nenaza sí, ha sido la leche ¿quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¡ah! ¡qué asco! vale los de sexto son los niños más antihigiénicos del planeta ni quieras saber lo que hacen con sus toallas no hay límite de tiempo en los turnos 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 ¿Puedes confiar en mí? ¡Hala! ¡Qué valiente! Vale ¡Cállate, mocoso! Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico ¡Bellizco de pezón! ¡Oh, oh! ¿Tiene pinta de doler? ¡Siente la ira de la cometa humana! ¡Te protejo! ¡Sin piedad, niño nuevo! ¡El abusón se convierte en abusado! ¿Sigo siendo el abusón? ¡No mueras! ¡Cien por cien de probabilidad de ataque cometido! ¡La próxima vez usaré las largas! ¡Lo tienes contra las cuerdas! ¡Eres un capullín rápido! ¡Crios de cuarto, me toca! ¡Sé muy bien lo que se siente! ¡Toca disparar los láseres! ¡Júrate! ¡Vuelve al tajo! ¡No mueras, niño nuevo! ¡Toma, se aprenderá! Para ser unos criajos, dais bastante pena ¡Que te lo masajé, tu novio! ¡Listo para despegar! ¡Hala, lo has derrotado! ¡Me has salvado! ¡Claro que sí! Subimos de nivel Némesis de abusones Novato ¡Vaya, buen trabajo, niño nuevo! ¡Has tumbado a uno de sexto! ¡Sigue así! Vale Vamos a ver ¿Qué tienes aquí? Bloqueado Pues necesito una foto ¿De verdad quieres un selfie conmigo? ¡Claro que sí, hombre! Verte derrotar al niño de sexto ha sido muy guay Quizá yo también pueda algún día El abuso empieza en casa La culpa es de los padres Corre a jugar, tesoro Si puedes ser lejos de aquí, mejor Ayuda a Jimmy a acabar su gran proyecto Y claro que me haré un selfie Necesitas que te vigile un adulto ¿Puedes ayudar a Jimmy con su primer proyecto? Sí, que sí le ayudo En las negras siempre hay cosas Consumible Vale Vayamos arriba Todas las casas tienen un poco el mismo formato Es una urbanización, ¿o qué es eso? Vale Rollo de tela Linterna Bote de pastillas para dormir El baño Vale Vale ¿Usamos el baño? Venga, vamos a usar el baño Concentra tu poder A ver A ver Vale 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 Por aquí no hay ninguna puerta Vale, ya nos podemos bajar Desde luego Jimmy hace amigo El mundo necesita más campeones como tú, niño nuevo Y la busón de abusones Vale A ver, ¿y ahora qué me toca hacer? Aquí está aquí el niño, vale Vale Hoy no hay muchas noticias Parece que será una semana tranquila Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Caramba La menta y la fresa combinadas dan un sabor intenso con textura crujiente Vaya información Madre mía No sé más No me hables conformista ¿Un selfie? ¿Estás de broma? Fuera de aquí ¿Eres un conformista? Puedo notarlo Esta ciudad se va a la mierda Incluso más de lo normal Así que se nos ocurrió probar magia negra que buscamos en internet Pero estamos jodidos Porque el capullo del hermano de Enrieta Nos ha robado el tomo sagrado para el ritual Si pudieras encontrarlo, niño Sería muy gótico por tu parte No, no me va el rollo de los selfies Madre mía con los niños góticos Aquí no hay nada Absolutamente nada Era por probar a ver Bueno Se lo han currado un poco en tantos diseños Vale, aquí tampoco era La siguiente house ¿De qué planeta se supone? Pronto llegarás a la fortaleza de la soledad de Supergate No sabemos nada de él Espero que no haya pasado nada malo Vale, a ver qué podemos coger Saludos, ciudadano Soy yo, Super Craig Lo siento, pero ahora no puedo auxiliar a nadie con sus problemas Super Craig no encuentra su cobaya Dile a Mapache que no voy a jugar hasta que encuentre a Stripe No es una cobaya cualquiera Es mía y de mi exnovio Efectivamente, Super Craig es gay Seguro que Stripe está abajo en el sótano otra vez Deberíamos empezar por el sótano Es el último sitio donde la vi Quizá hay... Yo me quedaré en las escaleras y evitaré que escape Tú te encargas del resto, ojete Ten cuidado Quizá esta sea la misión más complicada que tengas en tu vida Bombetas desbloqueadas Ah, guay Puede que vengan bien De nada Mira, ahí está En el conducto, bien arriba Vale Alá, casi Hazla otra vez Toma, allá va Sigue a esa cobaya Stripe está escondida detrás de esa basura de ahí Has aplastado esa caja como si no fuera nada Increíble Dale a esa caja con tu cosa ¡Ay, mierda! No me puedo creer que hayas hecho eso Pero es muy bueno Aparta esa cosa Rápido Haz lo tuyo o no saldrá hasta que tenga hambre ¿Dónde está mirando? Esto no es una pérdida de tiempo Vaya, eso ha parecido requerir mucha habilidad Sí, Stripe, un rescate brillante Pero no he sido yo solo Hay que agradecérselo a ojete y a su culo Lo has logrado Si alguna vez necesitas algo Puedes contar con ¡Súper Craig! ¡Súper Craig! ¡Claro! ¿Quién no corrió un selfie con el Craig de acero? ¡Vale! ¡Ah, bien! ¡Ya está! ¡Hola! ¿Eres uno de los amigos de Craig? ¡Estás buscando a Craig! Yo soy un coleccionista de arte especializado en una forma de arte asiático moderno Extremadamente confuso llamado ya hoy Una locura, ¿no? Pero esto vale una fortuna para el comprador adecuado Si encuentras algo así durante tus aventuras, tráemelo Te recompensaré generosamente Mmm... vale ¡Vuelve con las obras que encuentres! Ya tenemos más cosas que hacer Pero... No hemos ido a la nevera ¡Un burrito! Cartón de leche Receta de suero Vale Vale, 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 vale Ya hemos resuelto lo de Super Craig Ahora hay que tocar Nada mal, niño nuevo Nada mal Buen trabajo consiguiendo seguidores en Mapache Craft Aún así te queda mucho por recorrer Creo que estás listo para seguir este nivel Mapache Costa ¿Sabes? ¡Buy! ¡Suscríbete al canal! ¡Bua! ¿Hashtank mucho asco? He colocado lava estratégicamente por todo el pueblo. No puedo poneroslo tan fácil, que sería del mundo sin un poco de... ¡Caos! ¡Ya puedes apagarlo! Nos encargaremos de caos a su debido tiempo. Por ahora no perdamos de vista nuestro objetivo. Mapache, corta. ¡Fijaos bien, colegas! ¡Fijaos bien, colegas! ¡Esto lo he aprendido de Asir, mamones! ¡Fijaos bien, colegas! Vale. Hay que ver qué ha sido del gatito. Tienes que venir de noche. El que esté haciendo esto espera hasta el anochecer. Tienes que venir de noche. El que esté haciendo esto espera hasta el anochecer. ¡Ven, gatito! ¡Ven, gatito! A la verde con garaje de hoy. Eri Karman, stop. Esta es la casa de Eri Karman. A ver. Super Eri Karman. Zorra. 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 ¡Ah, por fin, ojete! Ser un superhéroe es más difícil de lo que pensabas, ¿eh? No pasa nada, da pena, pero no puedo evitar comparecerme de ti porque tu padre se folló a tu madre cuando eras un crío. Sígueme. Voy a hablarte sobre los artefactos. La mayoría de los héroes aumentan sus habilidades con equipo especializado. ¿Ves esto? Es un artefacto de fuerza. ¿Sí? 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 Encontrarás cosas así por todo el pueblo. El truco está en equiparlas en tus espacios para artefactos Venga, prueba Abre tu teléfono con tablador, vale Todos los artefactos tienen un lugar concreto Donde colocarlos en tu cuerpo Equípate este para mejorar tus estadísticas Al principio es un poco incómodo Tu ADN se está fusionando con él Te encontrarás más artefactos Durante tus aventuras de superhéroe Hasta puedes crear los tuyos propios Pero recuerda Un gran poder conlleva gran cantidad de tías y pasta Creo que ya estás listo para enfrentarte a los de sexto Dale lo que se merecen ¡Ojete! Los artefactos son parte importante de lo que te hace fuerte, colega Te aconsejo que pruebes a combinar los artefactos Con los tipos de poderes que usas en combate ¡Hasta el próximo consejo! Niño nuevo, has encontrado la primera estación de viaje rápido Busca más, te harán la vida más fácil Ven gatito, 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 gatito ¡Lánzale una piedra! No, yo le lanzaré una piedra Venid, gatitos Ven, gatito, gatito ¿Nos vamos a enfrentar a los niños de sexto? ¡Sin piedad, chicos! ¡Bonitos trajes, supercapullos! Veamos qué sabes hacer, niño nuevo Eso te va a dejar cicatriz ¿A quién atormento? Te elijo a ti ¡Qué putada, niño nuevo! Críos de cuarto, me toca Te has portado como un campeón ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? Llénalo ¡Ah, me toca! Vale ¡Cúrate! ¡Vuelve al tajo! ¡Eh, que te follen, soy Super Craig! ¿Mierda, Craig? He dicho que te follen Este poder va de fábula contra enemigos débiles ¿Cómo es como esto? Me siento pesado ¡Te toca! ¿Qué? ¡Los de sexto no pueden morir! ¡Somos inmortales! Sí, ya me lo esperaba Vale Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico ¡Que te lo masajé, tu novio! ¡Siente la ira de... ¡La cometa humana! ¡Disfruta! Relájate mientras te devuelvo el alito de la vida Para ser unos críajos dais bastante pena ¡Hijo! ¿Te puedes creer que no haya hecho ningún curso de lucha? Me siento un poco iracundo, no voy a mentiros ¡Este mente hasta aquí arde! ¡Tío! ¡Hemos machacado a unos de sexto! ¡Qué gratificante! Hemos ganado a los de sexto ¡Hostias! Los de superpoderes y todo eso Está guapísimo Quiero ver cuál es el superpoder del mío ¡Jo, eso ha sido muy cañero! ¡Hacemos buen equipo! ¡Nos vemos! ¡Ha sido la hostia! Toda la ciudad sabrá que Mapachi y amigos derrotó a cuatro niños de sexto Esto es genial para nuestra franquicia Aunque es una mierda para ti, niño nuevo Porque los de sexto te la tendrán jurada No deberías haberlo hecho bastante estúpido Ahora conseguir más seguidores para nuestra franquicia Vale Para allá Espera, tampoco has puesto tu criptodita ¿Entonces qué eres? ¿Invencible? ¡Venga ya! ¡Eso va en contra de las normas! ¡Tienes que tener una debilidad! ¡Ve a ver a Mosquito! ¡Él te puede ayudar! Te pondré el resto de cosas de la hoja de personaje en el mapa ¡Sala ahí fuera a hacer algunas misiones de superhéroe Para rellenar tu hoja de personaje! Vale, para ahí Enhorabuena, niño nuevo Tu sistema de viaje rápido está pleno, rendi... Listo Encuentra más estaciones para ampliarlo Y cuando estés en problemas Paso, raudo, estará ahí ¡Adiós! Paso, raudo Ok Hoy son los gatos los que desaparecen Pero mañana podrías ser tú, chaval Vaya Vaya ¿Qué haría falta para venderle nuestro plan de amigos y familiares? Emisión en alta definición ilimitada Buzón de voz visual ¿El mundo le interesa un contrato nuevo con 5 GB de datos al mes? ¿Cómo podría hacer que se interesase por nuestro plan amigos y familiares? Ficalizador sónico Receta de guantes y trasón Carcasa móvil, handybox, cargador telefón Te apuntaré a nuestra lista de correo Te apuntaré a nuestra lista de correo ¡Gracias por comprar! ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta ayudar a la gente con permanencia de dos años con mensajes y minutos ilimitados Esto sí que es un mundo gigante ¿Os acordáis de escribir cartas? ¡Sí! ¡Yo me acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡Le escribí a cartas! ¿Te acuerdas de la cursiva? ¡Claro! ¡Me acuerdo! Vale ¿Cuál es tu historia de origen? ¿La mafia mató a tu tío y no vas a parar hasta que te vengues? Perdona mi lenguaje, pero creo que la gente es tonta del culo ¿Tu madre está aquí o qué? Si intentas animarme con este... No puedo creer que lleve dentro un monstruo como tú Bueno, por poco tiempo Todos nos descuidamos, cielo Es lo que nos da de comer Una decisión muy adulta Sí, señor Volverás Lo sé Entre las dos tiendas verdes ¿Te ha vestido tu madre? Alguien tendría que hablar con ella Vale ¿Qué más cosas me queda por recoger? Tom's Rhinoplasty Vale ¿Te vas a arreglar la cara? ¿Esto pica o es cosa mía? Tengo artículos nuevos, niño nuevo Ha sido un placer Bueno, adiós Para la próxima me traigo mis propias revistas ¿Interrumpes el flujo del caos? ¿Asaltas a un agente del caos al ataque? Hacer cambios Hacer cambios Empezar como antes Caos No soy rivales para mi ejército, amigos de mapache Dadme un minuto Pasorraudo, entra en acción Nada en contra de un buen trompazo Inclínate ante el caos O paga el precio No puedes hacer nada ante el caos No puedes hacer nada ante el caos Coche Coche Que grande es, tío Que grande Vamos, muévete Tengo que hacer unas cosas Como nuevo A lo loco, niño nuevo Felicidades, amigos Vale Es la hora de volar cometas Y yo creía que las cometas apestaban Me alegra que hayas cambiado de idea, Supercrec Sigo opinando lo mismo Venga, vamos allá ¿Quién quería algo de caos? ¡Oh! Un público duro Mucha mierda, literalmente Si no te cura, te devolvemos tu dinero Con esto servirá La hora del caos está próxima Siempre se meten con el nuevo A ponerlo todo patas arriba No aguantes eso sin rechistar, ojete Tu turno, destroza ojetes Vas con una urgencia atípica de los mortales Cuidado, malos Del cielo llega una cometa Vamos bien Me toca Somos como una plaga de langostas Nos pasa a los rápidos, niño nuevo Paso raudo en la parrilla de salida Que pena Para revivir, vale Jódelos, niño nuevo ¡Ah! ¡Que el caos te consuma! Estas corrientes han recargado mis gláseres oculares ¡Cometa humana lista! ¡Vamos allá! ¡Puñetazo, megapuño! ¡Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales! Dale ya Pues señores y señoras Hasta aquí llega este segundo vídeo De South Park ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!